¿Estás buscando una fuente de alimentación buena, bonita y barata que cuente con la garantía de un fabricante de renombre como puede ser Thermaltake? Pues quédate con nosotros porque tenemos una Thermaltake que te puede interesar muchísimo. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Continuamos con nuestra build o nuestro montaje de PC Thermaltake con la fuente de alimentación Thermaltake to Power GF1 en su versión 650W Snow. Y lo de Snow es básicamente porque como estáis viendo ya es de color blanquita para estar a juego tanto con nuestra refrigeración líquida como con nuestros chasis de PC sin renunciar a una construcción de calidad en la que tenemos los mejores componentes, la mejor refrigeración, un funcionamiento extraordinariamente silencioso y obviamente muy estable y sin obviamente olvidar que estamos ante Thermaltake, un fabricante que lleva con nosotros muchísimos años y demostrando que es perfectamente capaz de fabricar productos totalmente premium con un precio muy asequible y obviamente la mejor estética. Como siempre comenzamos un poquito dando pinceladas de pequeñas partes o pequeños aspectos de la fuente de alimentación que hacen que nos resulte extremadamente interesante. En primer lugar contamos parar su refrigeración con un ventilador de 140 milímetros con gestión de revoluciones inteligente para conseguir la mejor refrigeración con un funcionamiento totalmente silencioso. Este funcionamiento es semi pasivo, lo podemos activar o desactivar mediante un pequeño interruptor que tenemos en la trasera de la fuente para que cuando no sea necesario que esté funcionando ese ventilador para refrigerar la fuente pues no lo esté y así evitemos el ruido que pudiera generar el ventilador aunque ya os aseguramos que incluso a plena carga, plena carga con el PC a plena carga el ventilador de la fuente es prácticamente inaudible. Además encontramos que tanto la carcasa externa que tiene un montón de perforaciones como el diseño interno de la fuente hacen que este ruido se minimice puesto que al tener una mayor zona perforada es más fácil que obtener un buen airflow dentro de la fuente para su refrigeración y el diseño interior sin cables de la misma vista evita silivancias o pequeños ruidos que se pudieran producir al circular el aire por interior de la fuente de alimentación. En lo referente al suministro de energía, Thermaltake promete ondulaciones inferiores a 30MV tanto en 12V como en 5V y 3,3V desde el 0 al 100% de la carga. Además sabemos que el estándar de Intel es de un 5% de margen de error en el suministro para cualquiera de los raíles pero Thermaltake esa cifra la reduce a tan solo el 2% y ofreciendo un único y poderoso raíl de 12V para conseguir alimentar a los componentes más potentes o más demandantes de energía sin ningún tipo de problema. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta además de ese único y potente raíl que nos vendrá muy bien para los componentes más demandantes o para la realización de overclock es que el 100% de los condensadores de la fuente de alimentación son japoneses de 105 grados centígrados. Por lo tanto al tener los mejores condensadores del mercado se nos garantiza la mayor durabilidad y la mayor estabilidad en el suministro energético teniendo gracias a la implementación de esto y de un ventilador extremadamente premium con cojinete doble hidráulico la garantía que nos ofrece el fabricante de 10 años por lo que se nos garantiza que la inversión la vamos a amortizar durante 10 añitos de funcionamiento de estabilidad y silencio. Si pasamos a ver físicamente la fuente como he dicho encontramos tanto el lateral como la zona superior la trasera totalmente perforados para mejorar la refrigeración de la fuente así como un acabado muy premium a nosotros estéticamente la fuente nos ha gustado mucho es digna de lucirse en montajes open frame o en chasis en los que se vea la fuente de alimentación puesto que es muy bonita la serigrafía o el logotipo de Thermaltake encima del ventilador es en relieve es incluso gusta hasta locarla es preciosa y la verdad es que nos transmite una confianza o una sensación de premium que luego se traslada al funcionamiento de la fuente lo referente al cableado tenemos dos tipos de cableado Thermaltake como de costumbre apuesta por un mallado en nylon precioso todos juntitos eso sí para los cables más potentes como puede ser el de la placa base el procesador o la gráfica no tenemos el conector PCI Express generación 5 el 12HPWR puesto que la fuente de alimentación es anterior a ese estándar pero obviamente todavía hay muchísimos equipos en los que no es necesario porque no montan una RTX 4000 como es mi caso que tengo una 6750 XT y por tanto podemos todavía darle mucho uso a este tipo de fuente de alimentación sin contar obviamente que también podemos hacer uso de adaptadores para montar ese tipo de gráficas y cableado engomado de bajo perfil para lo que son los SATA y demás conectores que suelen ir destinados a otro tipo de componentes y accesorios que quedan en la zona trasera de la parte de atrás de la placa base y que por tanto es primordial más que la estética y el desgaste contra el rozamiento que tengan un perfil bajo para facilitar esa gestión de cableado obviamente diseño completamente modular y como de costumbre mientras vais viendo el pequeño test que hacemos con AIDA64 todas las fuentes de alimentación vamos a hablar de la experiencia de uso y conclusiones y que os vamos a decir de una fuente que es baratita totalmente modular con un gran ventilador de 140 milímetros y la máxima durabilidad gracias a su rodamiento y silencio de ejecución gracias al nodo semipasivo y a los silenciosos que de por sí son los ventiladores de thermal take con los mejores componentes de alimentación gracias a esos condensadores de 105 grados centígrados cableado super premium y diseño totalmente modular y una fuente que estéticamente y en materiales es simplemente sublime tiene todo lo que podemos necesitar con una eficiencia energética 80 plus cold que es un 90% con una eficiencia más que buena para la gran mayoría de equipos y que en el momento de que empezamos a subir nos sube también muchísimo el precio y con la mejor estética y el mejor precio yo básicamente creo que no se le puede pedir más y por todo esto le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad precio a esta thermal take top power gf1 650 vatios tanto en su versión snow porque tenemos un pc blanquito como en la versión normal obviamente si vais a montar un pc en el que predomine el negro muchísimas gracias por haber llegado aquí hasta aquí recordad que nos queda otro vídeo de termal take con la refrigeración líquida y con eso cerramos el montaje del equipo muchas gracias y un saludo